Mamá de mi papá, de una hermana de mi papá, y mis hijas lo van reuniendo de mí. Mis nietos lo reunen de mis hijas. Esa es una dinastía que yo voy a ir. Entre cantadora, bailadora y campolero. Muchas gracias, madre. Esto es para ti y para el público, que se las ofrezco de corazón y se las canto de verdad, con muchísimo cariño. Arremachalo. 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 y yo que lo estoy pilando, no me como ni un bocado y yo que lo estoy pilando, no me como ni un bocado y yo que lo estoy pilando, no me como ni un bocado y yo que lo estoy pilando, no me como ni un bocado y yo que lo estoy pilando, no me como ni un bocado y yo que lo estoy pilando Bajitico, 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 hasta que quede el silencio, ahora va subiendo, 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 creciendo, 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 creciendo. Y ahora le viene lo bueno y dice así, mi comay, por aquí no ha pasado una vaca. Sí señor. ¿Y cómo hacía? Uuuuh, ay que calor. Y estoy cansada. José no me deja vila, 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 José no me deja vila. Quien lo pila no lo come, quien lo come está sentado, y yo que lo estoy pilando no me como ni un bocado. ¡Purrún, crón! ¡Arremántalo! ¡Joselina! ¡Tráeme el balay! ¡Que voy a ventear este arroz! Ya voy mami, ya voy. ¡Mami! 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 ¡Aquí es el balay! ¡Mami! 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 Gracias mija Y eso está bueno Que demuestre tu dinastía Carajo Ok Petra Tranquila que esto se pone bueno Este es de usted